No queremos ATC, no queremos ATC, no queremos ATC, no queremos ATC. Así, con una cadena humana y diciendo no al ATC, alrededor de 700 personas en la capital con quien se han rendido homenaje a las víctimas de Fukushima y han vuelto a dejar claro que no quieren que se construya en Villar de Cañas el almacén de residuos nucleares. Lo hacen justo cuando se cumple un año del accidente en la central nuclear de Fukushima. Recordar que sobre todo hoy estamos haciendo un homenaje aquí y en todas las partes del Estado a las víctimas del accidente de Fukushima que estamos en su primer aniversario. Entonces, pues esta mañana hemos estado también en Madrid y bueno, pues la verdad que creo que hay 45 convocatorias a lo largo de todo el Estado y bueno, esta es una más con nuestra reivindicación que llevamos, ¿no? Que es que no al cementerio nuclear. Convocados por la plataforma contra el ATC han iniciado una cadena humana desde la Plaza Mayor. Una cadena humana que ha avanzado por las casas colgadas y que atravesaba el puente de San Pablo. Todos ellos llegados desde distintos puntos de la provincia de Cuenca, aunque con especial presencia de vecinos cercanos al pueblo de Villar de Cañas. Y ha venido gente de todos los pueblos de alrededor. Vamos, yo he visto gente de Villares, de Osa, de Villar de Cañas, de Tres Juncos, de todas partes de por allí. El sol es energía y no es la porquería. Personas de todas las edades y en un ambiente festivo ánido, enlazando sus brazos y avanzando hasta la Plaza de España donde finalmente se han concentrado para reiterar que no hay consenso en la decisión que tomó el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre de construir el ATC en Villar de Cañas. La plataforma ha seguido recogiendo firmas que acompañarán al recurso que presentarán a finales de este mes contra esa decisión. Hay ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, gobernados por partidos independientes y por el Partido Popular de toda la zona que están en contra, la mancomunidad del Záncara, grupos de acción local. Entonces, bueno, pues toda esa documentación viene a mostrar que desde luego consenso social no existía. Mientras tanto, la plataforma sigue con sus actividades informativas y este próximo jueves participará en un debate con técnicos de Enresa en la Casa de las Asociaciones en Tarancón a partir de las 7 de la tarde.